La XO Band Plus estamos haciendo, la idea es hacer una orquesta con niños en el cual se haga música con instrumentos que utilicen la tecnología, principalmente de unos computadores que se hacen las computadoras XO y otro componente que es muy encarretador que es el kit Makey Makey, que es con el que estamos en este momento como dedicados a construir muchas cosas que nos permiten. Entonces la idea es hacer música por medio de cosas no convencionales. Tiene 6 botones, pero si lo volteamos, que ya si lo volteamos ya si parece el famoso Arduino, pero la idea de esto cuando uno lo venden es como casi que para sentarse a jugar así como el Nintendo viejo. Este cablecito viene conectado desde acá, desde el Makey Makey, que ya está conectado al computador, pasa la electricidad acá, yo lo conecto aquí a este papel aluminio, que el papel aluminio es muy buen conductor de electricidad, y yo ya lo tengo ya programado en el computador para que cuando toque ese botón me suene una nota. Entonces esta supuestamente la estamos creando como si fuera una trompeta, entonces la idea es que los niños se empeliculen y hagan así pues también. En este momento como orquesta funcionamos estudiantes con los XO, que son los computadores verdecitos que ellos tienen un programa en el cual suenan un MIDI, tenemos los instrumentos que vamos a crear con el Makey Makey, que es esta trompeta que acabamos de ver acá, también tenemos un bajo, que es con una escobaja, que le pusimos el escobajo. Y la idea también es tener un poco de percusión, la idea es ensayar cada vez, como cualquier ensayo de cualquier agrupación, cada vez tocarlo mejor en aras de un concierto final. Yo veo la proyección del Makey Makey, lo veo muy académico y muy lúdico, pero también ya he visto que hay bandas que lo utilizan, ¿cierto? Entonces, aquí ¿qué hacemos? Le dejamos como la inquietud a los estudiantes. Los estudiantes que tienen la oportunidad de ir a talleres, ellos aprenden y replican en sus salones. Entonces la idea es que cada uno de ellos en película aprenda a manejar su Makey Makey y en algún momento ellos mismos formen su orquesta allá en el colegio, ¿cierto? ¡Suscríbete al canal!